Directamente del Inframundo de la Salsa, Iztapalapa, México, Enrique Nieto, DJ Vampiro. Desde hoy, he prohibido a mis ojos, el mirarte de nuevo a la cara, tienes algo que acaba conmigo, que a mi mente, de mi alma se para. Tengo que renunciar a quererte, antes que ya no tengas remedio, si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio. Y basta ya, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como echas a la basura. Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe, de ver en ti felicidad. Me llevaré, la dignidad de no caer más en tu juego, haré de todo mi interior nuevos senderos. Y lloraré, hasta lograr, que algún día, ya no te pueda recordar. Vampiro Y vas allá, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como echas a la basura. Y vasura, mi corazón, lo que te doy, con tanta fe, de ver en ti felicidad. Me llevaré, la dignidad de no caer más en tu juego, haré de todo mi interior nuevos senderos. Y lloraré, hasta lograr, que algún día, ya no te pueda recordar. Y lloraré, hasta lograr, que algún día, ya no te pueda recordar. Porque basta ya, no, no, porque basta ya Me dejaré en el fin de este amor Y no, 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 no Porque basta ya Y no regresaré otra vez más a ti Porque me olvidaré de ti Me dejaré en el fin de este amor No, 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 no Porque basta ya No me vuelvo a enamorar DJ Vampiro